...lo inútil de cualquier intento en establecer líneas de instrucción universal en este tema. Cada uno de los hombres que han triunfado lo han hecho de una manera diferente. Tenemos sólo líneas originales de acción por la facultad o característica conocida como individualidad. Estas parecen haber jugado un papel importante en el éxito de la mayoría. Y la individualidad deja a aquellos que la poseen diferenciarse para que puedan apartarse de ese grupo de reglas o cursos de acción establecidos. Por lo tanto, podemos determinar como principio general que cada uno debe trabajar su propio éxito de acuerdo a las líneas de su propia individualidad en vez de seguir un grupo de reglas o formas de conducta. En vista de lo que acabamos de decir, pudiera parecer extraño que, sintiéndonos como nos sentimos, nos hayamos aventurado a grabar un audiolibro titulado El secreto del éxito, particularmente, como hemos comenzado dicho audiolibro, declarando la imposibilidad de establecer un grupo de reglas sobre la materia. Esto puede parecer paradójico, pero un pequeño examen te mostrará que eso no es así. Ciertamente, creemos que todas y cada una de las personas deben trabajar su propio éxito de acuerdo a su propia individualidad en vez de un plan preestablecido. Y es exactamente aquí donde el secreto del éxito entra de acuerdo a las líneas de su propia individualidad. Acabamos de decir que se debe poseer individualidad antes de poder trabajar de acuerdo a la misma. Y en la medida que poseas individualidad, en esa misma medida, poseerás el primer prerequisito para el éxito. Y eso es lo que tratamos de decir por el secreto del éxito. Individualidad. Cada persona posee una individualidad que está dormida y latente, pero sólo unos pocos le permiten expresarse. La mayoría de nosotros somos como ovejas, trotando complacientes detrás de un líder seguro y firme, cuyas sonoras campanitas sirven de guía a nuestros pasos. Nosotros hemos aprendido de alguna manera que estos líderes poseen la suma y la sustancia del poder, conocimiento humano y la habilidad de pensar. Y en vez de desarrollar nuestros poderes dormidos y posibilidades latentes, nosotros permitimos que ellos permanezcan en la oscuridad, y nosotros vamos trotando detrás de nuestro líder. Las personas son mucho como las ovejas. Ellas son animales imitadores y obedientes, y en vez de asumir la responsabilidad de dirigir sus propios pasos, esperan a que alguien tome la iniciativa y luego corren detrás de él. ¿Es acaso una sorpresa que los líderes reclamen escoger lo mejor para ellos y permitan al rebaño tomar solamente las sobras? En lo absoluto. Ellos se han ganado ese derecho por su firme posición de individualidad y por la falta de iniciativa de quienes lo siguen. De hecho, ellos fueron escogidos como líderes por su asertividad y cualidad de dirigir sus propias vidas. Si ellos hubieran quedado atrás modestamente, la manada los habría echado a un lado sin reconocerlos como líderes y se inclinarían a favor de otros que supieran cómo llegar al frente. Ahora, en este corto audiolibro, no nos vamos a esforzar en despertar un espíritu de liderazgo en ti, ni te urgimos a encabezar a la manada. No hay nada más en el mero liderazgo de otras personas que un orgullo excesivo y mezquina satisfacción propia. Lo que deseamos es que poseas suficiente individualidad e iniciativa, ser tu propio líder, ser una ley para ti mismo, en la medida de lo que sea posible en relación a los demás. Los grandes hombres, los hombres fuertes, no les interesa en la manada que obedientemente camina detrás de ellos. Los líderes no sienten satisfacción por esto, que solamente complace a mentes inferiores y gratifica sólo a ambiciones y naturalezas mezquinas. Los grandes hombres, los grandes espíritus de todas las eras, han sentido más satisfacción de la convicción interna de fortaleza y habilidad que ellos sintieron desarrollar en actividad dentro de ellos mismos que en las expresiones de alabanza de la muchedumbre o en la sumisión de aquellas criaturas que decidieron seguirlos en sus pasos. Y esta cosa llamada... ¡Gracias! ¡Gracias!